¿Qué es Borussia Dortmund? ¿Qué es Borussia Dortmund? México es un gran país. Para nosotros es un mercado muy importante. Hay una pasión para el fútbol. Lo sabemos desde todo el mundo, así que creo que es muy peor de ir allí. ¿Qué es Borussia Dortmund? Que la gente pueda tener un contacto más directo de lo que pasa atrás, en los entrenamientos, día a día con el equipo. Vivir la experiencia en el estadio, un estadio muy grande, creo que eso hace una experiencia única. Que, como decía anteriormente, a la gente de México, que no ha podido tener esta experiencia, que va a poder vivir esta experiencia de una manera muy puntual y de la mano de la gente de Borussia, va a ser totalmente un parteaguas y es lo que queremos hacer ahora con el canal de aficionados. de aficionados.